La siempre guapa y sensual Aleida Núñez continúa dando de qué hablar. Hace dos días, la actriz sacudió las redes sociales al compartir una foto que detuvo el corazón a más de uno de sus seguidores. Aleida Núñez aparece en una imagen divina en donde nos presume sus largas y torneadas piernas. La actriz mostró su gesto de niña traviesa y dejó ver un poco de su prominente retaguardia con una apretada minifalda sobre un sillón de cuero blanco. Aleida Núñez aprovechó el erótico momento para presumir sus zapatillas, pues dejó como pie de foto las siguientes figuras 2 puntos. Los seguidores de Aleida Núñez no dudaron en dejarle sus comentarios. Hola hermosa excelente día luces espectacular bellísima y sensual. Eres un amor, más bien eres todo el amor Aleida. Sin palabras, sin opinión, sin poder describir más allá de lo perfecto. ¡Qué belleza tan más linda que ven mis ojos! La verdad me encanta es mucho preciosa. La fotografía de Aleida Núñez ya cuenta con la asombrosa cantidad de 46.754 me gusta en la red social de la camarita. No es la primera vez que Aleida Núñez nos sorprende con sus espectaculares piernas y su figura de infarto. En otras ocasiones ha compartido videos de las exigentes rutinas que realiza para mantenerse en forma. Aleida Núñez también practica yoga y los resultados de tan exigente disciplina se notan en su marcada cintura y en sus curvas peligrosas. La última participación de Aleida Núñez en la televisión fue en la producción de Televisa por Amar Sin Ley. Con información de Tupnotas e Instagram de Aleida Núñez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.